Ok, continuamos con este pequeño video, son solo 3 minutos. Tienes que hacerle otro clic más para que empiece. El primer clic te lleva a la diapositiva y el segundo clic lo hace que... Volve para atrás, está yendo hacia adelante. O sea, hacia atrás, antes. Ahí. Pero espera que... Lo que pasa es que está prendido, pero cuando están las ventanas abiertas... Gracias. Un clic para que encienda ahora una vez que ya está esta diapositiva. Ok. 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 Comenzamos. Ok. 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 Vamos a grabar la máquina y con un play al video. Ok. 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 Gracias. Gracias. No, es que no lo va a ver porque es una máquina Windows. Ok, bueno, les cuento... El problema es que la sin... Ok, bueno, fíjate la serie. Martín, Martín... Perdón, en la edición del video va a estar salvando. Tuvimos que hacer que nuestro equipo técnico vuelva de vacaciones para que... Acaba de llegar a Buenos Aires, no hubiera un tiempo de... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Lo que iban a ver es un pequeño video que dura tres minutos, se lo vamos a pasar junto con el material de la clase. O imagino que lo puedan buscar también en YouTube. Es un pequeño video que muestra estudios que se han hecho respecto de cómo afecta el miedo o el amor, cualquiera de estas dos vibraciones, como puntos extremos, cómo afecta específicamente a las cadenas de ADN y a las cadenas de aminoácidos. Con lo cual, hoy está demostrado físicamente que según cómo vibra la persona, si vibra en una frecuencia amorosa o si vibra en miedo, afecta directamente al funcionamiento de la reproducción o de la copia de determinadas partes de las cadenas de ADN. Acá en la Argentina tenemos la, casi diría, virtud de ser el primer país del mundo que es la Fundación Favaloro. Esta es una carrera, un posgrado de medicina que se hace, que se inició por primera vez en el mundo en la Fundación Favaloro aquí en Buenos Aires, que es la especialización en psico-neuro-inmuno-endocrinología. Es la mejor palabra para el avocados que hay. ¿Alguna vez tienen ganar, jugando al avocado? No hay ninguna otra palabra en el diccionario que tenga, creo que son 27 letras. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, finalmente, después de varios miles de años de no prestar la atención a lo que los cabalistas dicen acerca del origen de la enfermedad, hay un posgrado de medicina que, no sé si ya se enseña en otros países, pero la primer camada de médicos que tiene esta especialización son médicos argentinos, que básicamente trata el cómo la persona se enferma, cómo deprime su sistema inmunológico desde la percepción psicológica que tiene. Ahora, una de las, o lo más notable acerca de esta nueva tendencia, es la premisa en la que está basada. Hay básicamente cinco puntos que son los que delinean este nuevo approach de ver al cuerpo humano y a la medicina. Todos estos principios están basados en física cuántica. El famoso experimento de la doble rejilla, como según la expectativa del que observa, la luz se comporta como onda o como partícula según el espectador, no por naturaleza propia. Y más aún, lo que decía Einstein inicialmente detrás de la teoría, él nos llevó a la comprobación, búsquenlo en internet, van a encontrarlo, búsquenlo en experimento doble rejilla. La teoría que tenía Einstein es que esto puede ocurrir, puede variar, incluso independiente del tiempo. Es decir, que una persona, viendo un experimento grabado, hace una cantidad de tiempo atrás, en realidad lo hizo, en esa época no lo pensaba en grabado, esto lo dijo con una carta, si uno enviara una carta, la percepción de aquel que está viendo la grabación, puede incluso cambiar lo que hubiera ocurrido en el momento en el que se grabó. No vamos a decirle que eso ya es demasiado. Pero es algo tan simple como decir, el mundo físico, lo que nos rodea, es en realidad una reacción, según el observador. Nunca les pasó de ir caminando por la calle con un amigo, y esa persona te dice, mirá tal y tal cosa, y es algo que uno no lo había visto, pero el otro sí lo ve. Hay gente que vive en Argentina y jamás ha visto un episodio de violencia, de robo, jamás. Nunca ha visto que alguien le roban en la calle, nunca le tocó ser parte de esa realidad. Y hay, no sé, siempre cuenta la historia de una señora que vi una vez en el subte, que iba hablando con otra persona, y esta señora no, aparentemente no parecía tener un gran poder adquisitivo, pero le estaba contando a la señora de al lado que le habían robado ciento cincuenta y tantas veces. Y tal vez estaba en esa situación, o parecía así porque ya le habían robado todo. Pero no daba el perfil de alguien a quien uno quiera ir a robar. Y hay otras personas que van, dejan un auto caro con las ventanas abiertas en once y se bajan, y no les pasa nada. Y hay otro que te dice, no, lo que pasa es que el modelo de auto que yo tengo es muy buscado. Y por eso me roban el estereo una vez por semana, o las ruedas, o esto, lo otro, lo que sea. Entonces la señora esta le decía a la amiga en el subte, le decía, yo no sé, ¿seré yo? Y la respuesta es, sí, sos vos. El problema es que cuando el ladrón sale a robar, vos estás diciendo, acá, acá, ¿cómo hace eso la persona? Por dos, por dos posibles mecanismos. El mecanismo es siempre el mismo, es por afinidad de forma. Perdón, ¿por qué? Afinidad de forma. Ella vibra en sintonía con los robos. Por dos razones. Porque roba, porque roba, o porque todo el tiempo tiene miedo a que le roben. El estar pensando en tengo miedo a que me roben, el universo no dice, ah, no, 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 está pensando en miedo a que me roben. No, está pensando en el robo. Con lo cual vibra parecido a la energía del robo y eso es lo que atrae. Con lo cual es cierto, la inseguridad es una sensación, es una sensación creada por un montón de personas que tienen, que compraron el miedo a la inseguridad, porque las farmacéuticas, los gobiernos, los, hay gente que se dedica a regalarnos inseguridad para que les compremos protección, o para que tengamos la sensación de desprotección y compremos otro gobierno o otro partido político, o lo que sea. Pero en definitiva sí es cierto que es una sensación. Pero para la persona que tiene esa sensación, la casuística seguramente va a ser un porcentaje altísimo de que a él le pase eso. Pero la realidad en la que le toca vivir depende, y cuando digo porque la persona roba, si me preguntan a mí y me dicen que le dé un diagnóstico a la señora que me robaron 150 veces, sin saber nada de su vida te digo que vende algo que se vende por peso, y que todos los días le roba un poquito a sus clientes. ¿Sí? Sí, le dan bofetas menos de algo, un gramo menos de esto, en las leyes universales, en las leyes que arriesguen la mecánica de causa y efecto, una de las cosas más comentadas que hay en el Shurhan Aruz, que es un libro de leyes, es que cuando una persona vende algo por peso, debe de tres veces por día calibrar la balanza, y limpiarla, para asegurarse que no le robe ni al cliente ni a su familia. El que da una feta de más le está robando a su familia. ¿Sí? Y el que da una feta de menos le está robando a la familia del otro. En Kabbalah nadie trata de ser buena persona. Cuando uno estudia Kabbalah lo que uno busca es ser justo. Justo. No hay correcto, no hay buenas costumbres, no hay... Es justo. ¿Qué es lo justo? Eso es lo que uno tiene que buscar. La Biblia, el Antiguo Testamento, en ningún lado dice, serás una buena persona. Sin embargo, dice, la justicia, justicia, buscarás. El centro, la mitad de la Torá, la mitad del Antiguo Testamento, el lugar en donde se divide a la mitad, es la palabra justo y justo, en una frase que dice justo, justo buscarás ser. La esencia del equilibrio es lo justo, no lo bueno o lo malo. Lo bueno y lo malo no existen, es solo una percepción. Entonces, lo primordial es entender que el mundo físico, en donde uno vive, es producto de la percepción de la persona, ¿sí? Del observador. Luego, el cuerpo es información y energía. Todo el tiempo, tu cuerpo está diciendo algo. Está diciendo, es como si fuera un, es un holograma que se proyecta. Nosotros lo vemos, de repente te encontrás con una persona que le dieron una buena noticia, que está contenta o lo que sea, y uno ve el brillo de la persona, es distinto. De hecho, nosotros reflejamos luz, no siempre de la misma forma. En Israel conozco un grupo de gente que está trabajando en un reloj, en realidad no es un reloj, pero es un device que se usa como si fuera un reloj, y tiene en la parte de abajo una luz LED y un sensor óptico. Y hay, creo que 14 o 15 enfermedades que las pueden diagnosticar solo con ver cómo se refleja la luz sobre la piel humana. Pueden hasta medir la cantidad de azúcar en sangre, si un diabético, en lugar de tener que pincharse, puede saber cuánta cantidad de azúcar en sangre tiene, o un operario de una, no sé, de una máquina pesada en las alturas, si se está quedando dormido, el reloj se da cuenta por cómo se refleja la luz sobre la piel. Es decir, que nosotros podemos ser más o menos luminosos, y asociamos lo luminoso a la alegría, al amor, cuando alguien se ve radiante. A todos les tiene que haber pasado, darse cuenta que alguien de golpe se ve distinto. Bien, ¿por qué? Porque el cuerpo está constantemente informando hacia afuera su estado. Y a la vez, a la vez, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que permitimos que entre. La palabra información quiere decir que entra y forma. Entonces, si querés estar sano, no mire los noticieros. Si te gusta ver el noticiero porque te regocijas en saber la porquería que hay en la política, y en esto, y en lo otro, y en el corte, en once, y el... ¡No! No lo veas. Y, pero entonces, ¿cómo voy a saber si está cortado once? Vas a ir y cuando llegues y te encuentres en el corte vas a decir por algo debe ser que no tengo que llegar allá. Y te vas a dar la vuelta y vas a volver a tu casa sin conflicto o te vas a quedar y te vas a enfermar. Es una elección que todos tenemos en cada momento de nuestra vida. Decidir en qué mundo vivimos. Ah, bueno, pero no se puede vivir en el... Sí se puede. Se los garantizo. Les garantizo que sí se puede. Sí se puede vivir sin saber... No es sin saber a cuánto está el dólar. Sin que pienses que te afecta negativamente. Sí se puede vivir... Yo, personalmente, en mi casa es muy rara, pero es muy, muy rara la vez que la televisión está puesta cuando está prendida en algún noticiero. Es porque no me importa, ¿sabes? Es porque me da lo mismo. Porque no cambia mi vida en lo absoluto. Ahora, en el momento en el que empiezo a comprar la información, es decir, a dejar que sea información que entre y que me forme, ya me jodí. Y si hay, si igual hay otros 40 millones para que se preocupen, que se preocupen ellos. ¿Qué quiere ser? ¿Un ciudadano responsable o una persona sana? No hay relación alguna entre... A menos que puedas verlo objetivamente sin que te altere, sin que te produzca conflicto. Pero para eso tienes que tomar las primeras dos cursos de la bala y entender que todo, tal cual como ocurre, es perfecto. Es perfecto. A veces lo que sucede es que no lo entendemos. Pero es perfecto. La tercera premisa dice la mente, el cuerpo y el espíritu son inseparables. Si vos pensás que podés estar pensando en lo que le vas a decir y que te vas a pelear y eres el otro y que no te está afectando al cuerpo, estás equivocado. El cuerpo, el estado físico del cuerpo depende 100% de cómo te sentís emocionalmente. Y cómo te sentís emocionalmente depende 100% de tu percepción de la realidad. Con lo cual, si necesitas sanarte de algo, olvídate del cuerpo. El cuerpo es un esclavo de la emoción y la emoción es un esclavo de la percepción. Lo único que tenés que trabajar es en la percepción. Y si no, si tu mujer te engañó o tu socio te estafó o lo que sea y no estás dispuesto a olvidarlo porque te cuesta mucho, sentate y escribí en un papel ¿cuánto te cuesta? ¿sí? Poné, poné por escrito, pero a mí me cuesta mucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya sabés que te cuesta. Ya asumiste que seguir teniendo esa emoción tiene un costo. Por eso decís me cuesta mucho dejar de fumar, me cuesta mucho hacer una cosa, me cuesta, ok, estamos de acuerdo, tiene un costo. Anotá en un papel ¿cuánto cuesta? Y fíjate si vale la pena. Fíjate si tu vida, tu salud, vale la pena intercambiar, usarla como moneda de pago a cambio de poder seguir teniendo ese resentimiento y ponerle cara fea cada vez que lo vea. En la reunión de Navidad o de consorcio donde se hace el tema Pablo es un poco así. Ok, la bioquímica del cuerpo es un producto de la conciencia. Es lo que acabamos de decir. Pero ahora vamos a entenderlo incluso de manera un poco más profunda. Y finalmente dice la percepción es un fenómeno aprendido. ¿Qué quiere decir es un fenómeno aprendido? Quiere decir que no existen no existen las enfermedades congélitas. No hay tal cosa. El ADN de un ser humano tiene información de todas las enfermedades de las que se murieron todos todos sus familiares anteriores a él. ¿Sí? Si yendo hacia atrás tu abuelito se murió de cáncer de no sé qué cosa tu ADN tiene es propenso tiene información genética para que pueda reproducir los mismos tejidos cancerígenos de los que se murió tu abuelo. ¿Sí? Y el bisabuelo y el anterior y el anterior y el anterior está todo acumulado. El ADN es un mapa de la historia de todas las enfermedades que tuvo tu familia desde el primer hombre que vino a la tierra. Con lo cual fíjense esto esto es algo que es algo que se conoce hace relativamente poco tiempo pero a mí siempre me llamó la atención cuando escuchaba que la gente decía sí, se enfermó del medio obvio la familia tiene problemas de corazón entonces se tuvo que enfermar de un problema de corazón. Yo decía si fuera genético ¿por qué no nació con un problema de corazón? ¿Sí? La gente nace con ojos azules y eso es información genética. La gente nace con ciertas facciones físicas y eso es información genética. ¿Cómo es que a los 50 años enferma del corazón? Ah no la información genética también tenía un reloj que dice mentira. Todos tenemos suficiente información genética para enfermarnos de lo que sea. Si no preguntar a un ariano alguien que tiene el signo de Aries agarraste vaso y 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 los cierren de todos. ¿Por qué? Porque tenemos información para enfermarnos porque es genial el sistema porque nos tienen que poder avisar de cualquier tipo de desorden emocional. Tenemos capacidad de enfermar enfermarnos de todo. Hoy en día sabemos y esto es algo que relativamente tiene 5 o 10 años en la medicina que se está explorando que lo que lo que determina qué parte de la información genética se va a reproducir no es el ADN ¿sí? es el en lugar del DNA o de ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿adn? es el es el RNA ¿sí? en lugar del DNA ¿sí? que no es el DO que es el el que está el que tiene que ver con las azúcares que también tiene una relación con el amor y demás pero básicamente lo que se descubrió en los últimos 10 años y tardó un rato hasta que hasta que se lo empezó a acertar es que lo que determina qué va a copiar el RDN el 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 ARN el ARN el ARN depende de las proteínas ¿sí? y la proteína tiene un sistema de apertura y cierre que es 100% relativo a su medio ambiente las proteínas en nuestro cuerpo que es lo que le dice al al ARN que debe de copiar y que no en la próxima célula que va a construir depende de cómo la persona percibe el medio en el que está si lo siente un medio hostil actúa de una forma si lo siente un medio relajado y saludable decide reproducirse la 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 razón por la cual envejecemos es porque nuestro sistema inmunológico entra en un estado de 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 preservación donde lo que quiere es que la persona no se muera está en un estado defensivo ¿sí? entonces lo que hace es que deja de producir ciertos químicos en el cerebro que son los que hace que la espalda se relaje un montón de cosas porque necesita tenerte alerta ¿por qué tenés que estar alerta? porque hay un montón de bolivianos que cortaron la calle ¿sí? y hay un montón de narcotraficantes que están armados que están haciendo esto hay que estar alerta bueno eso te cuesta la vida ¿sí? porque si vos no tenés afinidad de forma con el corte de calle ni con el ni con hacerle perder tiempo a otras personas ni con el narcotraficante o sea no te va a tocar en tu vida ¿sí? si alguien te está haciendo perder tiempo pregúntate ¿en dónde me hago perder tiempo a mí mismo? ¿en dónde le hago perder tiempo a los demás? no es culpa del que te lo está haciendo perder es sólo para mostrarte que vos también lo haces si no de hecho no pensarías que estás perdiendo tiempo no te molestaría la única razón por la cual te molesta es porque entra en la vibración de hacer perder el tiempo encuentra una armónica tiene al uno tener algo de la misma vibración entran en armónicas y ¿sí? se acoplan entonces lo que el otro hace que a mí no me molesta es porque yo no lo tengo en mí lo que el otro hace que me enferma ¿por qué me enferma? porque yo lo tengo en mí y lo tengo que trabajar el otro solo me está mostrando el otro puede ser el otro del cuerpo te está mostrando sobre qué tenés que trabajar entonces las enfermedades no son congénitas son transgeneracionales si tu abuelo vino de Europa nosotros nosotros tenemos un serio problema en América por culpa de nuestra descendencia europea que la razón por la cual nuestros ancestros vinieron a América que es porque se escapaban de la razón entonces al tener al haber venido a este continente con mentalidad de refugiados le enseñaron a tus papás tus abuelos le enseñaron a tus papás a vivir como refugiados ¿sí? a tener que ahorrar de una cierta forma porque en cualquier momento vienen los nazis o esto alguien puede venir que te puede poner en jaque tu situación entonces hay que ser y actuar de cierta manera entonces el papá se muere de lo mismo que se murió el abuelo ¿por qué? porque percibe la realidad de la misma manera y si le enseñan al hijo a hacer lo mismo se va a morir de lo mismo porque es la percepción que uno tiene cuando la percepción de la persona dice che ¿qué enfermedad le toca al refugiado? ah bueno déjame que revisen el ADN uy tenemos mandale esto mandale lo otro entonces entonces próxima diapositiva lo primero que van a hacer para aprender a sanarse es buscar este archivo en internet hay varios pero este es el que yo muestro que es como el más eficiente por la forma en cómo está organizado es un diccionario bioemocional que dice por ejemplo tiene un índice con todas las enfermedades que pueden existir y te dice cuál es el la razón biológica por la cual ocurre esa enfermedad qué es lo que le hace al cuerpo cuál es el conflicto con el que está relacionado y cómo es la etapa de sanación por ejemplo bueno ahora volvemos un segundo volvemos al de qué muere la gente ¿no? de qué mueren los argentinos más abajo no, no no estoy volviendo para atrás andamos seguí pasando ok de qué muere la gente la gente muere mayormente o antes de morir tienen episodios cardiovasculares ¿sí? paros cardio-respiratorios ¿por qué? porque esa es la forma más eficiente de hacer que el Ruach se vaya del cuerpo la razón por la cual tenemos un corazón es porque el Ruach literalmente vive en la sangre de la persona el medio que hace que se adhiera esa parte del alma al cuerpo es la sangre y el corazón cumple la función de distribuir la emoción lo que sea que estás sintiendo ¿se acuerdan que cuando uno habla de la emoción habla de lo que siente en el pecho alegría felicidad angustia lo que sea el corazón se encarga de distribuirlo y de mandar esa información al resto del cuerpo ¿y qué hace en sociedad con el con los pulmones? distribuye aire por eso es esencial oxígeno al resto del cuerpo ¿saben qué es? los alumnos más avanzados lo van a saber ¿qué es? el aire aquí ¿qué representa el aire dentro de los cuatro elementos? aire tierra fuego y agua el aire no, no, no ¿qué representa? sí, es el espíritu pero ¿qué representa? bueno, el agua son las emociones el fuego son las pasiones la mente el aire representa las ideas ¿sí? las ideas y en sí el cómo uno percibe la realidad ¿sí? cuando pasa algo es si prestas la atención y por eso es que hay y por eso es que es sumamente positivo aprender a respirar porque la idea de los ejercicios para aprender a respirar no tiene que ver con oxígeno al cuerpo tiene que ver con aceptar un medio ambiente una de las cosas que me encantó de cuando estuvo el ¿cómo se llama? Rodríguez Alcar acá en Palermo es que justo había un partido de fútbol en las cuando yo estaba haciendo la meditación había un partido de fútbol en las canchas que están justo ahí atrás de donde estaba el evento ¿no? y lo primero que hizo fue algo que me habrán escuchado aquí también porque se lo copio a él es que cuando hay ruidos no hay que tratar de uno está tratando de meditar ¿qué está tratando de hacer? ¿de aislarse del mundo? ¿sí? por eso yo tengo serias dificultades con el concepto en sí de la meditación y de la quietud cuando lo único que hace particular a este punto es el movimiento ¿sí? quietud teníamos en la muerte o en la muerte pero bueno más allá de eso la idea de respirar como medio de sanación tiene que ver con el aceptar el medio ¿sí? mucha gente cuando viene por primera vez a una meditación acá en Kabbalah le da la impresión que cuando yo guío una meditación digo que inhalamos la negatividad y exhalamos luz la gente ¿qué quiere hacer? si quiere meditar quiere aislarse de lo negativo de los demás y quiere imaginar que absorbe luz y se la queda ¿sí? egoístamente no si estás en un medio ambiente donde hay todo tipo de vibraciones y entendés el poder que tiene un ser humano que somos los únicos que somos capaces de tomar materia prima y cambiarle la forma medita en que absorbes toda la negatividad que hay al cuerpo alrededor y la transformás en luz y le devolvés luz al mundo porque el aceptar el medio eliminás el conflicto ¿sí? la aceptación es lo contrario del conflicto cuando una persona acepta es porque no tiene miedo y si la persona no tiene miedo recién alguien puede comenzar a amar y cuando una persona ama no a alguien sino lograr amar amar es una el amor no es algo que se recibe es una cosa que se emite es una vibración que uno emite y si la emite lo suficientemente fuerte encuentra otras personas amorosas que se atraen por afinidad de forma uno de los grandes errores que tenemos en la sociedad de hoy en día es que pensamos de que el amor es algo que buscamos recibir de alguien entonces si buscás recibir estás en carencia con lo cual vas a encontrarte a otro carente igual que vos que te quiere succionar tu amor y vos no tenés porque estás esperando que te lo dé el otro ¿sí? las personas no aman a alguien las personas aman o no aman ¿sí? el amor es algo que uno emite es el deseo de hacer por el otro aunque no lo conozcas ok entonces la mayoría de la gente claro muere que se le acaba el aire el roa se va pero muchos de ellos antes tienen tumores malignos ¿qué es tumores malignos? cáncer y solo para explorar una de las enfermedades es más no volverlo a decir te cuento algo y después y después te cuento cómo se hace para sanar para no enfermarse la clave es que todo te ¿sí? que no te importe ¿sí? y que te rías lo más posible y si no te podrás reír consumí algo que te haga reír yo conozco yo conozco gente que se curó y esto personalmente conozco gente que se curó de cáncer con terapia de risa ¿sí? tengo un amigo personal que le dijeron que listo se moría y lo que se le ocurrió estaba en un estado grave en el hospital lo que se le ocurrió fue decir bueno si me voy a morir me quiero morir entonces pidió que le traigan películas graciosas al quinto día de estar viendo todo el día películas graciosas y riéndose empezó a decepcionar los médicos y empezó a curarse y hoy esto hace no menos de 25 años y nunca más volvió a entrar en la televisión y nunca más volvió a enfermarse se curó literalmente riéndose porque por todo lo que explicamos antes y era una persona amargada antes de eso él te lo dice yo era la persona más todo era una buena excusa para él mismo te lo dice ¿qué quiere? se nací con un metro sesenta tenía todo en contra ¿cómo no iba a estar enojado con la vida? entonces cuando el alma dice listo vamos dejemos al petizo a recuar en paz el tipo se empezó a reír y cambió entonces ¿cómo se hace eso para no ensarmarse? ¿cómo se hace para sanarse? hace dos años atrás cuando estábamos en Iseto Vega no sé si ustedes se acuerdan viene parte de las de los malabares que hacíamos para sostener la institución era que alquilábamos el salón para fiestas era un salón muy grande que está con unas cuadras y lo alquilábamos para fiestas entonces viene un día una pareja de chicos mormones que se van a casar y quieren contratar el lugar entonces viene el señor que hacía el catering le mostramos el lugar en una segunda reunión me encuentro yo solo con los novios y la novia me dice me olvidé de decirle al señor del catering que si puede pero si puede preparar al menos un plato de comida que sea apto para celiaco le digo sí por supuesto le digo ¿quién es el celiaco? me mira así como diciendo vamos a me importa quién es el celiaco me dice yo y le digo ¿te gustaría curarte? me dice ¿el celiaco no se cura? le digo ¿te gustaría probar de hacer algo para ver si a lo mejor es tan grave es gravísimo dice no solo no solo las harinas hay una serie de alimentos que si como si me quedan pesados las reacciones le digo ¿qué? le digo le cuento ¿no? que el señor cabalá y de tal porque en ese momento digo bueno si no se lo dijo al señor del catering cuando yo no estaba y me lo viene a decir a mí me lo está viniendo a decir a mí por una razón tengo que hacer algo al respecto la semana hace un mes más o menos me mandó un mensaje preguntándome si le adquirábamos el lugar para hacer el bautismo de su hijo con lo cual le pregunté otra vez sobre su situación y sigue sin problemas con la tina la cosa es que le digo vamos a suponer que no te podés curar pero te podrías mejorar el 90% ¿estarías dispuesta a hacer algo? me dice sí le digo bueno le digo ¿desde cuándo sos seriaca? de toda la vida no es cierto nadie nace seriaco ¿desde cuándo sos seriaca? me dice bueno hace muchísimos años no le digo te estoy preguntando ¿en qué año fue? me dice tenía 18 años cuando tuve el primer episodio le digo ok le digo ¿qué está pasando en tu vida cuando tenés 18 años? le dice ¿cómo? sí le digo quiero que pienses en qué está pasando en tu vida le dice ¿qué me pasó? no, no le digo ¿qué está pasando? cuando le preguntás a alguien ¿qué está pasando? lo remontás a ese momento como si fuera tiempo presente ¿sí? ¿qué está pasando? les cuento la gente que se forma en el en el Instituto Favalólogo en la Fundación Favalólogo en esta especialidad una de las cosas que hacen es que ayudan a personas con memorias traumáticas a deshacerse de las memorias traumáticas anestesiándolos en el momento les ponen un ID una ¿cómo se dice? una intravenosa para poder anestesiarlos en el momento en el que sienten la reacción violenta otra vez y al anestesiarlos en ese momento no son capaces de volver a grabar en el disco rígido la memoria funciona como igual que en una computadora hay memoria RAM de escritorio y memoria rígida para que alguien pueda acordarse de algo tiene que extraer la memoria de la memoria profunda traerla en la memoria de escritorio y según cómo se lo acuerda esta vez volverlo a grabar si la persona en el proceso de hacer eso es incapaz de volver a restore a reguardar esa información en el rígido ya no lo puede volver a hacer eso conlleva el peligro de que si la persona no aprendió la lección va a volver a pasar en la vida lo mismo porque necesita aprender la lección la razón por la cual alguien tiene algo traumático y lo mantiene durante años es porque como no aprendió no está dispuesto a deshacerse del conflicto porque sabe que tiene que aprender de eso y hay siempre solo dos formas de aprenderlo proactivamente y a través del dolor y el dolor por lo general es el maestro más eficiente que tiene el ser humano o es el que más el que más fija conocimiento entonces le digo ¿qué está pasando en tu vida? le digo remontate cuando tenías 18 años dice estoy enojada le digo esperá acá estás enojada con tu papá me mira así con los ojos así grandes los celíacos la razón que hay detrás del celíacismo ¿saben lo que se preguntan? el lunes es la azúcar del trigo es un tipo de azúcar la azúcar representa biológicamente para el ser humano el azúcar además es el alimento para el cerebro representa el amor el trigo específicamente por eso no les pasa con la avena pero sí con el trigo el trigo representa a un padre tabalísticamente la avena representa a la madre el trigo representa al padre y con el frito no sí se puede consumir avena en Argentina no se consume avena porque no hay tratamiento adecuado de la avena y los cerealeros pero en Estados Unidos la avena trae serio porque no la mezclan con el trigo y eso es suficiente entonces el trigo representa al padre el celíacismo es la percepción de que tu padre no te quiere cuando una persona piensa y no tiene por qué ser cierto porque es un conflicto de percepción no tiene por qué ser real de repente un chico a los 8 años escucha que el padre le dice al hermano vos sí sos inteligente y no le está diciendo en comparación de tu hermana que no es pero si ella le interpreta de esa forma puede pensar mi papá me quiere a mí menos que a mi hermano pregúntale para cualquier celíaco cuándo se le desarrolló el celíacismo y van a ver que ese es el momento del conflicto me dice esta chica me dice cuando yo tenía 17 años mi papá me prometió que si terminaba la secundaria sin llevarme ninguna materia me iba a pagar un viaje a Utah a pasar un año en el seminario mormón de Utah en Estados Unidos me llevé tres materias y le mentí le dije que no me había llevado ninguna materia y se dio cuenta se enteró una semana antes del viaje y no me dejó mirajar le digo ¿cómo te sentías con tu papá? no dice lo odiaba ok le digo ¿cómo es tu relación con tu papá ahora? no, no dice nos llevamos excelentemente no tenemos ningún problema lo amo me ama me dice con lo cual no puede ser que sea por eso pero no si es por eso lo que te quedó es algo que en en cabalá llamamos momento gatillo ¿si? que era un disparador encendido que hay ciertas situaciones no una de las cosas de los estudios que se hicieron en esta nueva carrera en Favaloro se hicieron estudios con adictos a la cocaína los pusieron con sensores para ver las áreas neuronales y la reacción fisiológica en el cuerpo que tenían al decirles que les iban a dar cocaína para consumir al mostrarle cocaína y al dejarlos tomar cocaína ¿saben cómo es la reacción? toda igual a un adicto a la cocaína le decís tengo un papelito ¿si? empieza a sentir en su cuerpo y en su mente lo mismo que como si ya lo hubiera consumido estamos hablando de lo que le ocurre al cuerpo el consumo no le produce instantáneamente el efecto pero el que le digan que acá tiene para consumir o que le muestren la cocaína o que la consuman le produce el mismo efecto en el cuerpo ¿si? ¿por qué? porque es una cuestión de percepción entonces ese momento catillo funciona lo mismo con traumas que tenés cuando eras chicos con engramas emocionales con una serie de cosas ahora ¿qué es la parte del cuerpo que está siendo afectada? es el es la respuesta es lo que te está diciendo cuál es el problema y no voy a entrar ahora en los detalles pero en ese diccionario hay una por una y el proceso es ese lo que buscas primero es ¿cuándo se originó? hay un momento en el tiempo en cuando la persona se enferma ¿si? el cáncer es un poco más difícil porque el momento en el que la persona se enferma no es el momento es el que el médico lo descubre ¿si? pero con la mayoría de las otras enfermedades o accidentes o golpes o dolencias comienzan en un cierto momento ¿si? y todo tiene hay los dedos de la mano la mano el brazo el codo cada cosa tiene su síntoma o su correlación emocional entonces uno viaja en el tiempo a ver ¿cuándo comenzó? y presta atención qué estaba ocurriendo en su vida relacionado a eso por ejemplo la diabetes la diabetes que también tiene que ver con el azúcar o con el amor está directamente relacionado a la percepción de pérdidas o de separaciones familiares la mayor y sí hay un altísimo grado de diabetes en los inmigrantes nuestros abuelos porque se iban y dejaban todas sus familias saliendo y nunca más se iban a volver a ver y así un montón de cosas vamos al ejemplo que tenía del cáncer para que vean cómo cómo funciona entras y corres el juego lo leo dice por si alguien me falta el formato ¿cómo? el clima ah ok en la conversación en la conversación dice así cáncer conflicto no te preocupes volvemos a proyectar ok listo siempre cuando vean en el diccionario aparece así ¿cuál es el conflicto que lo genera? todos los cáncer tienen como tienen un conflicto de identidad en el que no somos quien desearíamos ser está pasando algo en nuestra vida en el área que sea en donde no estamos siendo auténticos en donde no podemos ser auténticos porque por alguna razón no nos lo permitimos debemos preguntarnos ¿qué es aquello que no queremos ver morir? porque en ese área de lo que no queremos ver morir en nuestra vida ahí es a donde va a afectar al cuerpo la parte del cuerpo relacionada dice los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado lamentablemente es una no sé si se llevan estadísticas pero son generalmente enfermedades de signos de agua que son muy emocionales y que suelen ser rencorosas y en general de personas rígidas personas que no son mutables donde estaba creyendo que se tratan de algo inocuo si la persona piensa que no le está pasando nada por odiar tanto a tal persona si no lo dejaría de hacer normal o simplemente si no suelen de cambiarlo ok y evidentemente se sienten profundamente heridos al respecto es una cuestión de paracelación puede ser una estupidez pero si para la persona le quedó fijo de que lo traicionaba o negro ok vamos a la siguiente diapositiva ok cáncer de mamas elegí este porque es uno que es muy particular dice conflicto para una mujer y dice mujer porque hay cáncer de mamas en hombres para una mujer primero es el territorio y luego el nido tiene que ver con un conflicto sobre todo de valoración en su casa estas semanas me cuenta alguien conocido que tiene un amigo que la hermana tiene que hacer de mamas entonces el hermano va todos los días a la casa a ayudarla y a cocinar y a esto porque no puede soportar pensar de que después de la quimio y esto y lo otro ella tenga que venir a cocinar pero ella tiene un marido que mientras el hermano cocina y arregla la casa y todo esto para que la hermana no lo tenga que hacer el marido mira televisión entonces le digo decile a tal persona que ya deje de ir a la casa de la hermana porque la está enfermando más no, si la está ayudando no, no la está ayudando el problema que ella tiene es un problema de desvalorización con el sangrado del marido lo que tiene que hacer es mover para curarse tiene que mover esa situación sea mandándolo a donde sea que lo tenga que mandar o haciéndolo de que se haga cargo de la casa porque lo que ella porque el problema que ella tiene es un problema de desvalorización en su niño ella no es tomada en cuenta y lo está expresando a través de este cáncer bueno después dice la mujer necesita sentirse protegida y obviamente este tipo que no no le interesa ni siquiera que esté enferma que sentido de protección puede sentir de ese hombre para ella poder proteger al nido el macho tiene que estar afuera cuidando el nido para que ella pueda cuidar el buenito el pollito lo que sea que dice si es el pecho izquierdo siento que la persona es abierta para chequear esto que sea es el contrario al nido si es el pecho izquierdo tiene que ver con los hijos ya sean reales o simbólicos a veces el hijo de una persona es una empresa y si se siente desvalorizado una pareja que pueden tener hijos también son socios en un negocio y en ese negocio o en esa situación el marido la desvaloriza constantemente eso también le puede causar si la persona se mata de la risa y dice que es un imbécil piensa que yo no sé y yo sé 10 veces más que él no hay ningún problema pero si le produce conflicto y el conflicto que le produce es que hago casado con este tipo no es la desvalorización en sí y si le produce conflicto se enferma y si es en el pecho derecho siendo que la persona sea diestra tiene que ver con sentir tiene que ver con sentir la protección del macho muchas veces es un conflicto en el pecho derecho nos lleva a un tema de malos tratos y demás el que te ignore también es una forma de maltrato entonces ¿cómo se cura? cambiando la realidad y cambiar la realidad puede significar que como dicen los cubanos o los españoles que tengas que mandar a alguien a la mierda y que tengas que decidir si querés vivir y vivir plenamente o seguir dejando que alguien te enferme o a veces no o a veces el simple el remover la situación es lo que puede hacer o que la persona se dé cuenta la otra persona o que se te acabe el conflicto porque a lo mejor decidir ¿sabes qué? lo que voy a hacer de ahora en adelante es que cada vez que el tipo esté tirado oyendo té y no se tenga que hacer eso en lugar de someterme y sentir desvalorización y todo esto me voy al shopping ¿sí? o hago tal y tal otra cosa o lo que sea que te haga eliminar el conflicto la enfermedad proviene del conflicto que es la represión de una emoción déjame decirlo porque sé que hay mucha gente que a veces se olvida y que ha estudiado sobre todo si estudiaron Kabbalah en alguna otra institución de la que promueven que como parte del crecimiento espiritual uno debe restringir sus reacciones hay que saber que no es posible restringir una emoción no es físicamente posible no, no, pero yo sí lo sé hacer no lo que vos sabes hacer es demorar la reacción esa reacción que reprimís esa esa emoción que reprimís físicamente se va a manifestar en una de estas dos formas una exacerbalmente en algún momento cuando explotes y que la otra persona dice pero ¿de dónde salió esa reacción? bueno salió de que hace un año que se viene conteniendo y ahora le dijiste una cosa que es el momento gatito y hasta la persona explota y si no es así que eso quiere decir demorar la reacción o número dos como el cuerpo en sí representa al mundo de acción la emoción se manifiesta a través del cuerpo en forma de enfermedad no hay forma alguna de reprimir eternamente una emoción sale exageradamente un rato más tarde o peor aún con un síntoma crónico en el cuerpo pero siempre sale entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que cambiar lo que siento pero no es fácil cambiar lo que siento ¿cómo se cambia lo que uno siente? cambiando de percepción cambiando la percepción de la realidad perdón de la realidad que te rodea ahora bien porque como también es un poquito tarde lo que les voy a dejar casi casi se puede decir que es una trampa al sistema pero es una trampa que no reemplaza que no reemplaza a la corrección emocional lo que ven en pantalla lo van a recibir también dentro de las diapositivas es algo que se llama tikkun anefesh quiere decir es para sanación son distintas combinaciones de ese nombre famoso del nombre de Dios según el antiguo que uno lo único que tiene que hacer es visualizarlas limpiando la zona afectada como si fueran como una luz o una esponja que está limpiando las células y hay si ven arriba dice cerebro derecho cerebro izquierdo cráneo y hay un número hay un orden ojo derecho ojo izquierdo los 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 oído derecho izquierdo boca y así a través de todo el cuerpo esto sirve para reconectar el órgano a la fuente de luz al alma y que deje de gastar la batería entonces si ustedes si no sé si hacen algún tipo de meditación o una visualización o algo esta es una herramienta poderosa que pueden utilizar pero no se engañen es un atajo es parecido a ir al médico la enfermedad es la manifestación física en el en un en una área del campo energético de la persona que se llama orp vini luz interna de ese síntoma emocional lo que un médico hace es empujar la enfermedad desde el orp vini desde la luz interna al orp maquif que quiere decir luz circuntante es decir con la medicina que te da con el tratamiento lo que sea logra separarte por un tiempo de la enfermedad para que tengas la posibilidad de trabajar en curarla curarla emocionalmente esto es lo mismo esto de repente vas a sentir un bienestar y vas a sentir que se mejora pero si seguís teniendo el conflicto emocional va a volver lo siguiente son otras dos combinaciones la de arriba es una frase casi mágica que aparece en el antiguo testamento cuando Moisés cura a su hermana de lepra diciendo la frase de arriba Kelna refanala la primera se dice el pero como es un nombre divino uno no lo debe usar mal ese nombre de once letras es una frase que quiere decir hay dos formas de verlo dice Dios por favor sánala a ella ahora o dice también Dios por favor sánala por favor a ella y un gran cabalista que vivió hace unos 300 años Rabí Israel Rabal Shantos explica que la forma en cómo funciona esta frase es que uno no debe de pensar en que la persona se sane esto se utiliza mucho para enviar energía de sanación a otras personas pero uno tiene que saber que el que está enfermo es lo mejor que le puede pasar porque esa enfermedad está ahí para avisarle que se está por morir y si utiliza la enfermedad como como una lucecita roja que se prende en el auto que te dice check engine ¿sí? ¿a cuánto se les prende la lucecita en el auto y enseguida van al mecánico? ni culo ¿no? ¿sí? están dos años con la lucecita prendida ¿por qué? porque no confían en el tecnólico ¿sí? ¿por qué los hombres hombres de sexo masculino no van al médico? porque no confían en los médicos ¿sí? la mayoría de la gente en realidad no confía en los médicos van porque cuando no queda de otra ¿sí? pero trata de zafar nomás que puede sí ir al médico a menos que se hace un hipocontriaco que disfrútense el ir al médico entonces la idea de este nombre que es una refana la se utiliza tanto para uno como para otras personas meditando en que quien uno pide que se sane es lo que en las religiones le llaman el espíritu santo en el catolicismo en el judaísmo se le llama la shahinam o la presencia divina y en realidad lo que es es el mundo cuando se habla en Kabbalah de la shahinam de la presencia divina se habla de este mundo de Manojur cada persona enferma está intoxicando al mundo porque hay un campo de un campo morfogenético que une a todos los seres humanos y cada enfermo y cada persona triste y cada persona que que tiene baja vibración hunde a todos los demás ¿por qué? porque en realidad somos todos unos de la misma forma que cada uno de nosotros que decide proactivamente hacer algo para estar mejor cuando no está enfermo ayuda a levantar a todos los demás entonces a quien uno por quien uno pide sanación es por el mundo no por la persona enferma esa persona enferma es un es una señal de que el mundo está enfermo pero tenemos que pensar porque si no solo vamos a pedir sanación por aquellos que conocemos y que amamos ¿o no? y 10 ¿eso es amor? amor es amor para todos y finalmente el último este nombre Mem Hei Jin también sirve para uno puede utilizar un igual que los nombres de las otras secuencias imaginando yo diría que invertido que son letras blancas de luz que van al lugar afectado y lo limpian pero otra vez esto es parte de una tecnología de sanación muy ancestral dentro de la cabalá que si logran coherencia psíquica emocional y física nunca van a necesitar muchísimas gracias 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 y perdón los intervenientes técnicos seguramente la chava va a estar en el aula virtual en un mes más o menos para poder la parte